Pobre Diosán, era un chico inestable. Ni modo, creo que se lo ganó, pero no podemos juzgarlo. Sí, pobre diablo, él se disparó. Ay, amigo, pero lo que hizo Kolak no estuvo bien. Golpear a su hijo así frente a todos, sabiendo que se podía matar. Cierto. Qué padre tan irresponsable. Buenos días, Tahir, con permiso. Buenos días, señor Fikret, bienvenido. Gracias. ¿Estás libre? Zetín y yo venimos para que nos recortes la barba. Ya solo me falta uno, pero si irá a ver a nuestra señora, él puede esperar. Pero, ¿por qué iría a verla? Aún no lo sabe, casi se muere anoche. ¿Qué le pasó, señor Tahir? El hijo de Kolak la secuestró. ¿De qué estás hablando, Tahir? ¿Estás seguro de lo que dices? Sí, se lo juro por mi vida. Y el hijo de Kolak le rompió la pierna, iba a matarla. Pero ya no le puede hacer nada. ¡Nuestra señora está a salvo! Ay, Tahir, lo tenías que decir así. Voy a matar a ese idiota. Te prometo que lo haré cuando lo vea. Pero ya está bien, eso dijo. Eso no me deja tranquilo. La secuestran y le rompen la pierna. ¿Y yo me tengo que enterar por un barbero? ¡Qué idiotez! Pero dijo que ya está bien, solo tranquilízate. Sí, pero ¿cómo me voy a calmar con lo que pasó, Zetín? ¿Por qué apenas me estoy enterando de lo que le hicieron ahí? ¿Y qué pasa con mi tía? Zulejá debió estar muerta de miedo sin alguien que le ayudara a escapar. Mi tía debió llamarme. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me ignoran así? ¿O yo estoy mal? No, tienes razón.